Guillermo Pereira está en contacto con nosotros. Guillermo, ¿cómo le va? Jorge Peralta, los saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Guillermo, comentanos qué es lo que ha pasado. No, anoche, mi señora, como a nueve y media, más o menos, salió a acompañar a su hermana menor, que viajaba a Córdoba, a la garita esa que está cerca del rancho, a la salida de Jesús María, y fue asaltada por dos individuos que andaban a pie, y bueno, le quitaron los celulares, le quitaron los dos celulares a mi señora y a la hermana, y le empujaron, le pegaron y la voltearon a mi señora, y tiene un problema en un brazo que la revisó el médico policial, y también en el cuerpo porque cayó al suelo, y después se escaparon con las cosas sociales, le robaron documentos, todo lo demás. O sea, ahí a 50 metros de rancho, más o menos. Guillermo, ¿qué hora pasó esto? Nueve y media de la noche. Nueve y media de la noche. Fueron a un colectivo, y ahí fue donde fueron interceptados por esta gente. ¿Estos dos malvivientes estaban encapuchados? No, 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 a cara descubierta. A cara descubierta. ¿En qué se conducían? Ellos andaban a pie, salieron corriendo, pero aparentemente, lo que alcanzó a ver, mi señora dice que había una moto, ahí sobre la ciclovía, que aparentemente la estaría esperando a ella, a veces, puede ser, o sea, que no está segura, pero cree que esa moto estaba esperando a ella. Claro. ¿Personas jóvenes estamos hablando? Sí, son bien jóvenes. Jovencitos. Sí. ¿Con armas de fuego? No, no sabe, porque ellos le tomaron de un brazo, y cuando pusieron un poquito de resistencia, le empujaron, la voltearon, cayó en el suelo, la voltearon al suelo, y ahí le quitaron. Y a la hermana le robaron también todos los documentos, todo el celular, todo lo demás. Guillermo, ¿han pasado a otros casos similares en esa zona en estos últimos tiempos? ¿Cómo? ¿Se sabe de algunos otros casos similares en la zona en los últimos tiempos? No, no, no conozco, de otro lado no conozco. Creo que en la colonia había un caso, anoche también, porque cuando fuimos a hacer la denuncia, había un caso de otro que había saltado en una moto, le quitó la cartera a una mujer, no sé cómo es ese. El coquita, el oficial lo vio. Y un oficial lo vio, y bueno, fue reducido. Fue reducido, esto pasó en Colonia, Carlos. Señor, mientras ustedes estaban presentando la denuncia, bien, ¿y no se ha tenido respuesta en cuanto a la denuncia? ¿Cómo? ¿No se ha tenido respuesta en cuanto a la denuncia? No, 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 nada más que tenía que ir mi señora ahora, esta mañana, al médico policial para que la revisara. Y hasta acá no ha venido nadie, ni me dijo más nada, nada, no ha habido respuesta de ningún tipo. Claro. Guillermo, además de los teléfonos celulares, ¿qué otras pertenencias recuerda que se hayan sotraído? Documento de identidad, tarjeta creo que es también, tarjeta de no sé qué banco. Y una tarjeta de un discapacitado. De chique, profesor. Claro. Guillermo, afortunadamente tenemos que decir que las dos mujeres se encuentran bien. ¿Cómo? Que afortunadamente tenemos que decir que las dos mujeres se encuentran en buen estado. Sí, 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 dentro de todo se encuentran bien. Bien. Agradecemos, Guillermo, este contacto que nos haya contado para justamente prevenir y sumar entre todos... Claro, aparte una cosa, vos te viste la salida de Jesús María, donde está ese, la garita esa para que tomen el colectivo ahí. Falta iluminación en ese lugar. Eso es una boca de lobo, ahí está todo oscuro, ahí hay... No sé, vos no podés pasar por ahí, caminando no podés pasar de noche, ahí, y menos una mujer, ¿me entiendes? Claro, 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 claro. Falta iluminación en ese sector. Sí, ahí no hay nada, todo oscuro eso. Es notorio. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muy amable, gracias, hasta luego. Por favor, hasta luego. Guillermo Pereira, ahí estás, comunicándonos, informando sobre lo que le ha sucedido a su familia anoche, 21.30.